El Perú está cambiando con una reforma para los compañeros del Estado. Ahora ellos reciben mejores beneficios gracias a su contribución, si ellas están mejor, nosotros también. Una reforma que les da mejores sueldos y mejor equipo. Si ellos están mejor, nosotros les tenemos más seguros. Una que beneficia a nuestros profesores. Quienes reciben un trato más justo y los motiva a mejorar siempre. Si ellos están mejor, los niños del Perú mejoramos. Con las reformas de las AFP, que ahora cobran sobre lo que genera mi foco, si ellas ganan, yo también. El Perú está cambiando para mejor, con Progreso para Todos. Perú, Progreso para Todos.